El Espíritu Dios bendiga, Dios bendiga de manera especial en esta gloriosa noche del Señor Nos sentimos contentos, regocijados en el Señor Amén, que en esta gloriosa noche podemos compartir una vez más, amén En esta noche gloriosa del Señor, dándole gloria a Dios por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido durante el día Amén, Dios bendiga a mis hermanos y hermanas que se van conectando, gloria a Dios Y en esta gloriosa noche, amados, es noche de gozo, noche de regocijo, noche de bendición Noche donde esperemos que el Espíritu Santo se glorifique de una manera especial Así que amados, estamos más tempranitos hoy ya que mañana tenemos un propósito Amén, tenemos un propósito muy especial y es que mañana si el Rey lo permite, amén Y todo, y amanezamos todo bien Estaremos todo el que pueda presentándonos en Él, que le bendiga a Cielo Amén, que bueno, que bueno, que bueno, María Cátedra Mañana estaremos levantando un ayuno, amados, todo el que pueda, mañana levantando un ayuno Tenemos unos propósitos, amén, muy especiales Y le estamos pidiendo al Señor de manera especial que Él sea glorificado en esto, amén Así que mañana estaremos levantando un ayuno y también el domingo, amén El domingo vamos también a tener una programación como este domingo que pasó Hoy que amados creemos firmemente que el Señor, amén, nos da la victoria Pero nosotros tenemos que continuar buscando su presencia, no podemos bajar la guardia A veces las personas se confían Porque de alguna manera, pues ya tuvieron una bendición de Dios Amén, Dios les bendiga en manera especial Y no, y se confía, amados, la gente se confía Estamos como ahora mismo Amén, sí, sí, amén Así que, gloria al Señor, vamos a estar orando ya mismito Y, amados, estamos andando un momentito para que las marcas se puedan conectar Y ya en unos minutos estaríamos comenzando, gloria a Dios Así que, mañana, si Dios lo permite Todo el que pueda, amados, todo el que pueda Unirse en oración Eso, hermana, esa es la actitud Vamos a unirnos, vamos a poner esta hermana Mara Vamos a ver Mara Ortega Que va camino mañana Eh, va mañana, eh A hacerse las pruebas del cáncer Gracias, sierva, gracias, madres por sierva Amén, hermana Mara Vamos a estar orando por hermano Manuel Este hermano Manuel Cajilia Cajilima Amén, que estaba, no lo aseguraban Amén Cajilima Y vamos a estar orando por todos los enfermos, amados Mañana vamos a hacer un Un ayuno especial Gloria al Señor Y preparándonos para el domingo El domingo volvemos de nuevo, amados Porque esto hay que, hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que buscar la ruta del Señor Hay que pedir al Espíritu Santo Que nos dé la fuerza La fortaleza del cielo Para que podamos ver su gloria, amén Y pueda Canalizar nuestras ideas Nuestros pensamientos Nuestras acciones Ante su presencia Así es que, amados Vamos a la palabra En un minuto Señor, Dios bendiga Mis hermanos y hermanas Que se conectan De manera especial Y hoy voy a hablar De el ayuno En lo secreto, amén Seguimos La línea del ayuno Como bien dijimos Vamos a ir hablando Del ayuno La importancia del ayuno Les recomiendo Que se vea El programa de ayer ¿Por qué Jesús ayuno? ¿Por qué Jesús? Y no, amados Créanme que hay una Hay una enseñanza Muy hermosa ahí Y cada Y cada Cada tema del ayuno Dios te bendiga Así mismo, amén Y cada Tema del ayuno Gloria al Señor Estaremos tocándoles Para el beneficio Y para la bendición De la iglesia Amén Estamos motivando El pueblo de Dios amado A ayunar Hay que ayunar Amén Así es que En el día de mañana Todo el que quiera Mañana miércoles Amén Mañana miércoles Gloria al Señor Todo el que quiera Estar con nosotros Estaremos Desde las 5 de la mañana Usted puede luego Salir para su trabajo Representándonos Ahí tenemos Tenemos un Verdad Un motivo Tenemos un Enfoque Y es orar por los enfermos Por las perdiciones Pero Mayormente Por nuestra hermana Mara Y todas las personas Que están pasando De cáncer Amén Y toda esta situación Para que Dios Se siga glorificando Así que en esta noche Amados Vamos a buscar El libro De Mateo Amén El libro de Mateo Capítulo número 16 Amén Perdón Perdón Mateo capítulo número 6 Verso 16 Mateo capítulo número 6 Verso 16 Yo sé que hay más hermanos Que piensan Que vamos a entrar A las 9 y media Pero El asunto es que Hay que descansar Amén Hay que descansar Ya que mañana Todo el que quiera Entrar en el ayuno De mañana Y por eso decidimos Hacer Un poco antes El programa Y así pues Los hermanos que entran Lo pueden ver Luego Grabado Gloria a Dios Así que Mateo capítulo 16 Perdón Mateo capítulo 6 Verso 16 Y lo vamos a leer Hasta el verso Número 18 Y el tema de hoy El ayuno En Los secretos Gloria a Dios Dice la poderosa palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos Demudan Su rostro Para mostrar A los hombres Que ayunan De cierto Os digo Que ya tienen Su Recompensa Y miren lo que Luego dice El 17 Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres Escuche bien Para no mostrar A los hombres Que ayunas Sino que a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en los secretos Te recompensará En Público Amén Padre gracias Porque tu palabra Es vida Es poder Y es autoridad Ayúdanos A atesorar Y vivirla En el nombre De Jesús Amén Bien amado Usted sabe Que estamos Llevando una serie La gloria Para el Señor Del ayuno Amén Del ayuno Y es bien importante Porque Lo que queremos Lograr Lo que queremos Motivar Es que usted Puede interesarse En una forma Correcta En una forma Profunda Y no solamente eso Sino que usted Puede ver Que usted pueda ver Resultados En el ayuno Si nosotros Nos vamos a poner En ayuno Es porque queremos Ver un resultado Si nosotros No vemos resultados Amado No nos vamos A motivar Y lo que vamos Entonces A pasar hambre Amén Vamos a pasar El hambre ¿Por qué? Porque usted No va a ver El ayuno Como algo Atractivo A su vida Espiritual Debido A que no está Viendo un resultado A través del mismo Pero Cuando nosotros Vamos analizando Los tipos De ayuno Y usted Veo Que hablamos De el 6 a 58 Que hablamos De Nínive Que fue Una enseñanza Que impactó A muchos pueblos El ayuno De Nínive Gloria al Señor Está también grabado Ahí El 1 y el 2 Y cuando usted Cuando usted Analiza El ayuno Porque ayuno Jesús Vea lo que Lo estuvimos Desglosando En el día de ayer Cuando usted Analiza Estos tipos De ayuno Dios siempre Buscaba Un resultado Del ayuno ¿Sabes? Por ejemplo Cuando vimos El de Nínive Pues el resultado Fue la misericordia Del Señor Entonces Ahora el Señor Después que le enseña El Padre nuestro A los discípulos Le da dos directrices Muy importantes Que debemos tener En consideración Número 1 Le dice Porque si no perdonas Porque si perdonas A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonéis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Y luego que pide Y luego que Cristo Habla del perdón Entonces Entonces Le da Otras instrucciones Acerca del ayuno Y dice así Cuando ayunéis No seáis auster Mira Lo que pasa Es que muchas personas Muchas veces Para tratar De proyectarse El carácter espiritual El carácter De De elevación Es verdad Como lo hemos hablado Muchas veces Lo que hacían era Que para que la gente Se fijara en ello Pues mire esto Salían con la cara Como decir Una palabra esto Triste Abatida Con cara De pena ¿Verdad? Y todas estas cosas En cierta manera Ellos los hacían Para provocar Como un cierto Teatro Y llamar La atención De la gente Para que la gente Supiera que esta persona Estaba en ayuno Para que esta persona Viera que Que había aflicción En su corazón Y que por tal razón Él estaba Esta persona Pensando que Que porque tiene Rostro triste Y demás Iba Estaba pensando Que de esa forma Iba a gastar La atención Del pueblo Y que el pueblo Iba a entender Que él estaba Más cerca de Dios Entonces Esto era bien común Mayormente Entre el fariseo Los fariseos Eventualmente Por su arrogancia Acúlense que El fariseísmo Era una mezcla De religión Con política Y ellos necesitaban Verse muy fuerte Como religiosos Pero también Verse bien fuertes Como políticos O sea Ellos necesitaban Las dos fuerzas Para poder alimentar Ese ego Y de la única manera Que ellos podían Alimentar ese ego Era Que pudieran ellos Alcanzar El nivel de De que su rostro Amén Se viera triste Se viera guau Ese hermano Está llorando Ese hombre está Ese hombre está Tremendamente metido Con Dios Porque está en ayuda Entonces Cuando Cristo Comienza a ver esto Y viendo que Que estas personas Eran bastante arrogantes Que por cierto Usted sabe Que en un momento dado El Señor Habla acerca de El fariseo Y el publicano Y habla que el fariseo Le restregaba en la cara A él Esto es un hijo del diablo Yo hago uno dos veces En semana Y yo hago esto Y yo hago lo otro Y este no hace nada Y no es que nosotros Nos abandonemos En el mundo espiritual Para atraer La misericordia Del Señor No Es que nosotros También tenemos que Entender y aprender Amados Que no tenemos Que estar mostrando No tenemos Que estar mostrando Que el mundo Sepa Lo que estamos Haciendo Por esa razón Es que la instrucción Fundamental Que el maestro Da Cuando el ayuno Es individual Porque acuérdense Que hay unos Que son colectivos Estos ayunos colectivos Son los que usted va Al templo Usted va a un lugar Usted va a un campamento O un lugar específico Donde se va a reunir Un grupo Pero también Está El ayuno Individual Y hoy voy a hablar Del ayuno individual Amén Ayer hablamos De como el Señor Amén Si usted lo quiere buscar De como Por qué Cristo Tuvo que ayunar Qué enseñanza Recibimos Y ahora Vamos a este ayuno Individual En la cual En el caso De muchos líderes En aquel entonces Mayormente De los fariseos Ellos les gustaba Salir con la cara Como verdad Triste Abatido No se arreglaban Y todo era Para llamar la atención O sea Todo era Si no llamó la atención Como político Pues llamó la atención Como líder religioso Más sin embargo Amados Mire que interesante Porque lo primero Que se nos manda Antes de entrar En este ayuno En secreto Es aprender a perdonar Aprender a perdonar O sea Una de las directrices Que el Señor Nos está dando A través del ayuno Es que usted y yo Debemos entrar En esa capacidad Así como recibimos El perdón del Señor Pues también Aprender a perdonar ¿Ve? Y nos manda Esa secuencia Dice Para que podamos Entonces entrar Porque muchas personas Lo que hacían era Que no pedían perdón Dejaban Dejaban mudar Su rostro Se ponían tristes Pero no pedían Perdón O sea Su corazón Estaba endurecido En esa área Pero como su rostro Se veía triste Se veía batido Se veía humillado O humilde Pues querían confundir Como que dicen Yo no necesito Pedir perdón Porque yo fui La víctima Y por esa razón Yo no necesito Pedir perdón Más sin embargo Dice el Señor Cuando ayunes No sea austero Como los hipócritas Porque ellos Demudan su rostro Para mostrar a los hombres Que ayunan En otras palabras Yo puedo hacer un ayuno Tranquilo Amado Y nadie darse cuenta Que estoy separado Para el Señor Amén Usted puede salir Con su rostro Bien Bien bonito Bien arregladito Pero el Señor Y no necesariamente Tiene que tirarse un silicio Como en el tiempo antiguo O sea Aquí lo importante Es que usted pueda entender El acto Que usted está haciendo Y que no necesitamos Atraer a la gente Oh El hermano ayuno Porque mira ya Que casi no puede con su cuerpo No Oh el hermano ayuno Porque mira Verdaderamente está pálido Amén O sea Eso no es lo que el Señor Le estaba enseñando Lo que estaba diciendo ahí Era que si íbamos a ayunar Amén Que en vez de nosotros Mantener un rostro Ciertamente Amén Esto Austero O sea Triste Abatido Angustiado Con lástima Que al contrario Que al contrario Que cuando usted comience un ayuno Usted unja su cabeza Amén Usted unja su cabeza En aquel entonces Se echaba aceite La cabeza Unía en la cabeza Se ponían aceite Con las manos En la frente Gloria al Señor Y le pedían al Señor La fortaleza Para que pudieran Sostener ese ayuno Por eso es que es importante Que cuando usted comience A ayunar Amado Por el primero Que usted tiene Que ayunar Es Por usted Por usted Por usted Por el primero Que usted tiene que ayunar Es por usted mismo O por usted mismo En el caso de la dama Y dice Pero Para no mostrar a los hombres Que ayunas Sino a tu padre Amén Que está En Secreto Aquí está Aquí está Aquí le hablamos Del número 40 En el ayuno De Jesús Aquí hay algo importante En el ayuno individual El secreto Entre usted Y Dios Mire No todo el mundo No todo el mundo Sabe Guardar Un Secreto No todo el mundo Oiga bien No todo el mundo Tiene esa capacidad De aguantar Y Mantener un secreto Así que Lo primero Que nos manda el Señor Es primeramente A que A que nos unjamos Amén Que nos unjemos Que nos lavemos el rostro Y luego de eso Y luego de eso Que dice Que nos entremos En el secreto ¿Cuál es el secreto? Bueno El que pueda En su cuarto El lanzo Eso es lo que dice la palabra Pero si usted no puede En su cuarto Por aquello hay razón Porque vive mucha gente Porque tiene mucha interrupción Pues mire Busque un lugar Especial Mucho por eso Cuando estábamos en nuestro país Íbamos en un monte Amén Porque Usted busca un lugar especial Donde usted pueda Mantener una comunicación Una comunión Con el Señor Estamos hablando Del ayuno En secreto ¿Ok? Entonces ¿Qué va a pasar ahí Amado? ¿Qué va a pasar ahí? Con todo respeto Mientras más secreto Usted guarde Lo que usted Le habla al Señor Más claro Más claro Usted va a estar Cuando Dios Le ministra A usted Mire bien Mientras más secreto Usted Mantenga Lo que usted Le va a hablar Al Señor ¿Ven? Más claro Más claro Usted va a estar Cuando Dios Trate Con usted Con usted Con usted ¿Por qué Amado? Porque muchas veces Tendemos A A decir nuestros secretos En voz alta Miren que interesante Muchas veces Tendemos A decir nuestros secretos En voz alta Y muchas veces Si estamos en los secretos Pues ok No hay problema Pero si En nuestros secretos En nuestra intimidad Hay algo Que Dios Quiere trabajar Con nosotros Y nosotros Lo expresamos Con voz alta Y hay un hermanito Que lo está Escuchando Y de repente Le va a poder Tener una palabra De parte del Señor Usted va a dudar Porque entendió Que el hermanito O la hermanita Lo escuchó Pero cuando Este secreto Entre usted y Dios El secreto Entre usted y Dios No estoy hablando De un secreto Como intercesor Sino entre usted y Dios Cuando está ese secreto Totalmente En las manos del Señor Y usted ve algo Que entiende Que es de parte de Dios No le va a quedar duda ¿Por qué no le va a quedar duda? Porque Ese secreto Solamente lo conocía Usted Y Dios O sea Ahí no hubo Intervención humana Ahí no hubo Intervención De otra De otra Situación Sino que ese secreto Estaba Entre usted y Dios Y ahora Cristo Viendo esa situación Nos dice De la siguiente manera Para No mostrar a los hombres Que hay una Sino a tu padre Que está En secreto O sea Yo me voy a ungir mi cabeza Yo voy a ungir Me voy a lavar mi rostro Aún para meterme Usted me diga papá Aún para meterme En el cuarto Hablar con mi Dios O sea Para meterme En el cuarto Hablar con mi Dios Voy a volver a expresárselo Para meterme En el cuarto Hablar con mi Dios Yo necesito También Una preparación O sea El hecho de que usted Este en su cuarto En su intimidad No significa Que Que en ese Que en esa Interacción Entre Entre yo y el Señor O entre el Señor y yo No significa Que yo me voy a poner De cualquier manera Amén amado Y yo voy a Y usted Y usted va a ver por qué Porque El Señor es santo Y él sabe Él conoce nuestra condición Él sabe todas las cosas Pero Pero cuando usted va a entender Una relación De secreto amado De secreto con el Señor Yo creo que todo Tiene su tiempo Aunque estemos En el aposento Aunque estemos En el cuarto Gloria al Señor Aunque estemos En el cuarto Tenemos que tener Una postura Ante la presencia De nuestro Dios Con una reverencia Por eso es que Muchas veces No experimentamos La voz de Dios No la experimentamos Por la sencilla razón De que Bueno yo estoy en el cuarto Aquí no importa Como yo esté No está entendiendo No importa Como yo esté Este es el cuarto Ese es el cuarto Cuando usted duerme Y ese es el cuarto Pero cuando usted Tiene una intimidad Con Dios Un secreto con Dios Eso se convierte En un templo Hermano Eso se convierte En el lugar Donde usted y Dios Se van a encontrar Para poder Desarrollar Un plan Para poder Desarrollar Una conversación Para poder Desarrollar Un Amén Un propósito Y si usted va a buscar Un trabajo En un lugar Usted no va a ir Como cualquier cosa El trabajo Entonces ¿Qué demanda el señor? Mire Y yo voy a hablar De mi experiencia personal En mi experiencia personal Míralo bien No estoy diciendo Que usted No Mi experiencia personal Yo me recuerdo Que hace muchos años Estaba yo escuchando Un servicio En vivo Por la televisión Estaba el servicio En vivo Yo estaba en mi cuarto Solo Solo Y no había nadie Yo estaba acostado Tenía un pantalón corto Pero no tenía camisa Estaba en mi cuarto Estaba solo Y no había nadie Solamente yo Y de repente Amado Estoy ante la presencia Del señor Amén Y vuelvo y repito Estoy hablando De una experiencia Mía personal Yo no estoy diciendo Ahora que Dios me dijo Que usted haga esto No, no Estoy siendo bien claro Entonces se está grabando Eso aquí se va a quedar grabado Entonces Cuando de momento En la manifestación Terrible Del Espíritu Santo Que cae En el servicio En vivo Yo estoy en mi casa En el cuarto Acostado Con pantalón corto Pero Sin Camisa De repente La presencia Del señor Se glorificó Y yo siento Que Dios Me va a dar un mensaje Yo siento En mi corazón Que Dios va a tratar algo Y lo que yo hice Amado Yo me levanté Y me puse una camisa Y me tiré de rodillas Porque yo tenía Yo tenía La certeza De que el señor Iba a tratar conmigo Vuelvo y repito No estoy diciendo Que este es su caso Yo estoy diciendo Que esa fue mi experiencia Amén No quiero que se sienta mal O sea Yo estoy hablando De mi experiencia personal Mira Cuando yo me puse Aquella camisa Automáticamente Eso fue Bueno A tal grado Que el predicador Dijo Ahora mismo Hay una persona Que se paró de su cama Que se puso una camisa Así te dice el señor Y esa fue la experiencia Que yo estuve Mientras veía Este servicio Entonces Que quiero decir Amado Que cuando usted se cierra En ese aposento alto En su aposento alto En su cuarto En su habitación En su intimidad En ese secreto Y más estando en ayuno Recuerde que le dije Las palabras de ayuno Que significa Representa cambios Transición Ideas renovadas Nuevo comienzo Elevar Nuestra Fuerza espiritual Vuelvo y repito Vuelvo y repito Representa cambios Transición Ideas renovadas O nuevo comienzo Elevar nuestra Fuerza espiritual Si yo estoy buscando Si yo estoy buscando Estos puntos Amado Si yo estoy Ahora En el carácter Individual No en el carácter Colectivo O sea No como mañana Que vamos a estar Todo el mundo Sino yo ahora En mi carácter Personal La relación Entre yo y Dios Las peticiones Que tengo Entre él Y yo Ese secreto Tiene que ser Bien importante Amado Ese ambiente Tiene que ser Bien detallado O sea El hecho De que usted Esté solo De que usted No esté con nadie Usted también Tiene que crear Ese ambiente Amado De alabanza De adoración De la palabra De la búsqueda De buscar revelación De nutrirse Aleluya De nutrir su espíritu De autoeducarse Aún dentro de su casa ¿Por qué amado? Porque el beneficio Es para nosotros El beneficio No es para nadie Hay una promesa Profética Que Cristo habló Dentro del aposento alto Entonces usted Tiene que ver también Cómo está su aposento alto Y vuelvo y repito Su aposento alto Es su cuarto Es su intimidad Amén Ahí donde usted se acuesta Digo si es que tiene La privacidad Si no pues El lugar donde usted Ha decidido Hacer Su reunión con el Señor A sola Donde lo decida Si no puede En su cuarto Porque ha invitado A otra persona Pues el lugar Que usted escoja Pero lo importante Es que el lugar Donde usted se escoja En ese ayuno Íntimo En ese ayuno En los secretos En ese ayuno Donde verdaderamente Usted necesita Activar Levantar Fortalecer Su estado de ánimo Su estado emocional Su estado físico Su lente espiritual Su elevación espiritual Como hablamos ayer Todo esto Que se va formando Usted no puede Menospreciar El lugar ¿Por qué? Ah pero esto Solamente estoy yo solo Y no poner el interés Y no poner el interés Adecuado Para que Dios Se manifieste En su vida Y le pueda Administrar a su vida Y eso es lo que Estaba diciendo El Señor O sea Este ayuno Individual Es más que salir ¿Cómo está? No varón Me metí tres días De ayuno Para que la gente Lo sepa Este ayuno No es para que Oh esto Salí del cuarto Y voy a ver visiones No Este ayuno Es para que usted Y Dios Puedan conectar Su petición Con la voluntad De él Su petición Con la voluntad De él Que se pueda conectar Bendito El Rey de Gloria Y que usted Pueda entender Cuál de las Que usted Conectó Cuáles es la prueba Y cuáles no aprueba Porque a veces La gente piensa Que el no de Dios Es algo malo ¿No? El no de Dios También sigue siendo Una bendición Es duro Porque todos Quisiéramos que nos Digan que sí Esa es la realidad Pero el no de Dios También es una bendición Así que amado Luego él dice Pero tú cuando ayunes Unge tu cabeza Lava tu rostro Para no mostrar A los hombres Que ayunas Ese es tu ayuno Personal Mañana no Mañana tenemos Un ayuno Donde todo el mundo Está sabiendo Tenemos unos propósitos Pero aquí estamos Hablando De tu ayuno Personal El que tú vas a decidir El día que tú Te vas a meter Con el Señor Bueno este día Señor Lo voy a hacer Para ti Y para mí Desconectado De aquel Desconectado Del otro Tú y yo Necesitamos Dialogar Santo Tú y yo Necesitamos Hablar Señor Yo estoy Pasando esta situación Estoy pasando Esta necesidad Yo no te quiero fallar Yo no quiero pecar Yo quiero fortalecerme Yo quiero Y usted empieza a hablar En esa intimidad En ese secreto Donde nadie está viendo Donde nadie está escuchando Pero hay un Espíritu Santo Consolador Mediador Amén En esa oración Que dice que nos ayuda A interceder con gemidos Indecibles Cuantos adoran al Señor Y dice que Más todavía dice Y tan así Es tan paracleto De nosotros Que aún Nos ayuda a pedir Lo que usted se olvidó pedir Os recordará Todas las cosas Y lo que quiere ser El Espíritu Santo En esa intimidad Contigo Y conmigo Es que podamos Conectar Correctamente Nuestros pensamientos En esa dimensión espiritual Para poder ver su gloria Y lo que está pasando Ahí adentro De ese cuarto Dios lo recompensa En público Oiga bien No usted Ni yo Dios Lo recompense En público Si usted aprovecha Yo aprovecho Este tiempo Amado Aprendamos Estas aplicaciones Espirituales Pongámoslas En práctica Yo te aseguro Yo le aseguro Que vamos a ver Unos resultados Increíbles Vamos a ver De la forma Que el Señor Se va a seguir Glorificando Vamos a ver De la forma Que el Espíritu Santo Nos va a ayudar Sea Dios bendito Y usted va a ver Un efecto Más fuerte Bendiciones para todos Dice mi papá Dios te bendiga Papi Y usted va a ver Un efecto Más fuerte En su vida ¿Sabe por qué? Porque la conexión Que usted va a poder Desarrollar No en el secreto Porque lo que se está Pasando en ese secreto Es lo que va a dar El fruto En el público Amado Aleluya A su nombre Damos toda la gloria Amado Pero ya hemos perdido Esa esencia Ya ese retiro Individual Se ha perdido Ya el yo decidir Gloria al Señor Para siempre El yo decir Señor Me quiero meter En tu palabra Me quiero meter En tu presencia Me quiero meter En tu poder Se nos está Haciendo difícil Antes Amado Antes Había una necesidad Tan fuerte De meternos En esa línea Y uno ayunaba Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis días Siete días Ahora ayunar cinco horas Es uno abostezando Se nos hace difícil Se nos hace duro Necesitamos volver De nuevo a esa esencia Amado Necesitamos nosotros Trabajar con nosotros mismos Para poder entender El plan Y el propósito Del Señor Sea bendito Es Rey de mi alma Y poderle decir Señor Yo quiero ver Tu gloria Y usted no tiene que decir Lo que él va a hacer afuera No le dé órdenes Al Señor No le esté diciendo Señor Haz esto Aquello y lo otro No Dios no funciona Con sus órdenes Usted está perdiendo El tiempo Cuando usted le está Dando órdenes Al Señor A la postre Él va a ser Conforme a como Él quiera Y va a decidir Lo que él decida ¿Qué nos resta A nosotros En ese secreto Entender El propósito De Dios No darle Instrucciones A Dios Sino entender 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 El propósito De Dios Amén Para que de esa manera Usted saliendo De ahí De ese aposento Usted puede Haber resultado Dios quiere Dios quiere Escuche bien El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Quiere Quieren Que usted y yo Veamos Amén Veamos Veamos Resultados Necesitamos Que la iglesia Necesitamos Que cada uno De ustedes Vea resultados De lo que está Haciendo Porque cuando usted Y yo Vemos resultados Lo vamos a hacer Con alegría Nadie va a tener Que hacer fuerza Hermano ¿Cuántos pueden Ayurar mañana? Y nadie levanta La mano ¿Por qué? Porque la gente Piensa Ay otra vez Pasan hambre Ay Dios mío Eso me da dolor De cabeza Me da ansiedad Me da estrés Y no es lo mismo Cuando usted Pudo haber visto Su gloria Cuando usted Pudo haber visto Su presencia Y cuántas cosas Y haber visto Obrando Dios En lo Wow Señor Lo que tú Estás haciendo Lo que yo te pedí Que solamente Porque cuántas veces Viene un hombre Una mujer de Dios Y dice Así te dice el Señor Porque en los secretos Me dijiste Esto, 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 esto Esto O sea ¿Quién estaba ahí? Ahí usted se da cuenta Que esa palabra Viene de Dios ¿Por qué? Porque en los secretos No había nadie En los secretos Lo que estaba Era la conexión Entre usted y Dios Entre usted y Dios O entre yo y Dios Ahí no había nadie Ahí no había un testigo Que pudiera estar Escuchando tu clamor Bendito el Rey de Gloria Y eso es porque Por eso Por eso es que necesitamos Y el mismo Cristo dijo El mismo Cristo No fui yo el que lo dije El mismo Cristo dijo Tú tienes que aprender Que el secreto de Dios Tu alcoba El secreto de Dios Donde va a haber cambio Transformación Ideas renovadas Nuevo comienzo Y elevar tu fuerza espiritual Cinco cosas Que tienes que entender Que en ese cuarto En esa conexión con Dios Tú tienes que lograr Se lo voy a repetir de nuevo Representa cambios Transición Ideas renovadas Un nuevo comienzo Y elevar Y elevar La fuerza espiritual Eso es lo que yo busco Amado Yo no busco En el secreto de Dios Que Dios mate a furano Que Dios me haga esto Que Dios me haga justicia Que Dios le tumbe la cabeza a aquel Que le quite el carro al otro Eso no es Eso no es un secreto Amado Eso es una raíz de amalgura Que te está agobiendo Eso es una raíz de amalgura Que no te deja ni pensar Ni actuar Ni hablar bien Y Señor tú tienes que hacer justicia Antes que yo me muera Te mueres primero Y no ves nada Porque el secreto de Dios No es ese El secreto de Dios Es que tú Que tú cambies Número uno Que tú tengas la transición Un estado De un nivel a otro Un estado con propósito Amén Una idea distinta Renovada Gloria al Señor Un nuevo comienzo Y elevar La fuerza espiritual Ahí es que estamos buscando Que es lo mismo que hablar Es lo mismo que hablé Búsquelo en el programa de ayer Cuando le expliqué Por qué Jesús ayunó Y le expliqué Que todo esto Está en la clave Del símbolo Del número Día 40 Gloria al Señor Entonces Esa es la importancia Y por eso Es que usted va a ver Muchos números 40 En la Biblia Muchos números 40 Días de cambio Día de renovación Día de idea Día de transición De nuevo comienzo Día de elevar La oferta espiritual Y también Comienzan de formación Como el comienzo De formación El 40 Significa Formación En otras palabras Cuando usted Entra en su aposento Usted tiene que cobrar Para que Dios Le ponga Su Carácter ¿Dónde? En el aposento En su aposento Entra Dios Cristo Entra en ese aposento Cierra la puerta ¿Qué puerta También va a cerrar? La puerta de la mente La puerta de las ideas Es vanas Vacías La puerta De Amén De la rabia De la furia De la ira Cierra esa puerta Para que tú Puedas abrir Tu mente A esa nueva idea Renovada Para que tu nivel De espiritualidad Suba Y tu fuerza espiritual Se aumente Y cuando tu fuerza espiritual Se aumente Escuche bien Cuando tu fuerza espiritual Se aumente Atrae Automáticamente Amado Es una cadena Atrae Los dones Espirituales No es que usted Va a ayudar Para que Dios Lo use No, no, no Usted va a ayudar Para que usted Crezca Y en su crecimiento Dios lo va a usar ¿Cuántos podemos Alabar al Señor? Pero si usted No crece Usted no va a poder Begar con Cinco talentos ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que Dios le dio A unos uno A unos tres A unos cinco Conforme a su Capacidad Dios nunca Podrá aumentar Un talento Hasta que usted No crezca Aleluya Usted tiene que Crecer primero Yo tengo Que crecer Primero Para poder Dios depositar Un talento Una confianza Para yo ser Un ministro De ese talento Y poderlo Desarrollar Para la gloria Y la honra De su nombre Amén O sea Por eso es importante Amado El poder Entrar en el aposento Si usted lo ve Como que simplemente Cristo dijo Ay Cuando vayas a orar Entre tu aposento Y cuando vayas a orar No va a haber Como una historia Más Como un mandato Está bien Ok No hay problema Voy a ofrecer La bola cara Pan pan Se echó un poco De agua Y vamos Para adelante Pero aquí Aquí hay algo Más todavía Aquí hay algo Más Que hay aquí Aquí Ese 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 Entrar en tu aposento Representa Representa El lugar El lugar De reunión Entre nuestro Padre Y nosotros Sus hijos Ese lugar De reunión Aleluya Ese lugar De reunión Como Como el Señor Se reunió Con Moisés En el Sinaí Como el Señor Se reunió Con Jesucristo En Jesucristo Como el Señor Se reunió Con diferentes Personas A través De la historia Bíblica Como Elías Amén Se acuerda No que Soy el único No no Señor Cuando tú Entras a tu aposento Y estás en la disposición De meterte Con el Señor De orar De ayunar De poder entender Lo que estás haciendo Se convierte En el lugar De reunión Entre tu Dios Y tú En ese mismo lugar Que si lo utilizamos Mal También se convierte En un lugar De pecado Esto es un arma De doble filo Si, si amado Porque las cosas Hay que hablarle En blanco y negro A su nombre Gloria El mismo lugar Donde puede ser ¿Por qué usted cree Que el diablo Señor Lo reprenda Ataca tanto A uno en el cuarto ¿Por qué? Porque el diablo Sabe Y los demonios Saben Que el Señor Reprenda Que si ellos Nos estorban En el lugar De reunión Lo menos Que usted Va a hacer Es orar Lo menos Que usted Va a hacer Es levantarse En ayuno Lo menos Que usted Se va A vigilar ¿Por qué? Porque no Tiene interés En el lugar De reunión Amén Gloria al Señor Así que Ese aposento Es muy importante Ese aposento Su aposento Es muy importante Cuando yo busco El salmo Número 27 Déjeme buscarlo Aquí Porque Se lo estaría citando De la memoria Y no quiero Tampoco Cometer un error Así que Yo voy a buscar Por aquí El salmo Número 27 Y como estamos En vivo Y como estamos en vivo Usted Ahora va al Señor Ya estamos terminando Amado Mañana Vamos en ayuno Todo el que pueda Y si usted lo quiere Escribir Amén Que se quiera Mañana en ayuno Nos levantaremos Estaremos desde las 5 De la mañana Por eso es que estamos Haciendo temprano El programa Desde las 5 De la mañana Tenemos una Tenemos un enfoque En este ayuno Que vamos a poner Esta hermana Mara Que va a hacerse Mañana la prueba Del cáncer Vamos a poner Por los enfermos Por los que están Intubados Los que están encamados Así que mañana Estaremos un ratito Pero esto va a ser Como lo hicimos El domingo Y el domingo Volveremos ¿Por qué amados? Porque necesitamos Ayunar Porque necesitamos Orar Para que Dios conteste Nuestra petición Bien Mire Salmo 27 Salmo 27 Vamos a hablar Que habla el Salmo 27 Verso 5 Acerca de esto Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Salmo 27 Verso 5 Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal ¿Dónde? ¿Dónde me va a esconder? ¿Qué parte del tabernáculo Me va a esconder? Me ocultará En lo reservado De su morada ¿Qué es lo reservado De su morada? Su habitación Su habitación O sea Si nosotros Nos imagináramos Que el Señor Tuviera una casa Usted bendiga papá Y usted bendiga Y a mil negritos Y a mil negritos Este guarde Ese es mi vecino De arriba Si nosotros Nos imagináramos Que Dios tuviera Una casa Dice que el lugar De arriba Perfecto Entre él y nosotros Fuera Su morada Su habitación Y nos va a meter ahí Y dice El salmista Parece que el salmista Se vivió tanto esto Que dijo Él nos va a meter Porque él Me esconderá En su tabernáculo En el día del mal Me ocultará En los reservados La morada Su casa Los reservados Son los cuertos Yo puedo ir a su casa Y usted me puede decir No, puede entrar al baño Puede entrar a la cocina Puede entrar a la sala Pero el cuerto no El cuerto es aparte Amén O sea Hay limitaciones Entonces El salmista Está diciendo esto El salmista Está diciendo esto Gloria al Señor ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista Está diciendo Si el Señor tuviese Si el Señor tuviera ¿Ves? Representativa una casa Donde nos Donde nos reuniría Para el día difícil O nos metería Es en el cuarto En los reservados De su morada Amén Gloria al Señor Así es que amado En esta noche Mire la importancia De esta palabra Que quizás No sé cuántas veces Usted la ha leído Usted la ha visto Gloria a Dios Pero se la estamos Planteando en esta hora Para que usted Pueda saboreársela Para que usted Pueda entender Lo importante Que es su cuarto Lo importante Que es su morada Su morada Representa santidad ¿Qué es su morada? Su casa Su casa Si usted deja Deja que su casa La profane Y se haga Todo lo que quiera Dios no puede Hacer lo que Él quiere hacer Eso lo está Diciendo su palabra Él me esconderá En los reservados De su morada Donde vive Ahí me va a esconder Él Como el que se esconde El que huye De cualquier persecución Cuando lo están huyendo ¿Dónde se mete La última parte Que se mete El cuarto Hermano Es el cuarto Métete al cuarto Métete al cuarto Corre Métete al cuarto Ahí Pero cuando Cuando ese lugar Usted lo usa correctamente También se constituye En un lugar de reunión En un lugar de adoración En un lugar de excelencia En un lugar de gloria Cambiemos la estrategia Mi amado Cambiemos la estrategia Hoy está hablando El Señor Con nuestra vida Para que volvamos Nuevamente A enfocarnos A poder entrar Y a poder entender Gloria al Señor Donde En que lugar Yo me Vacheco Te bendiga papá Te bendiga En que lugar Yo me voy a reunir Con mi Señor Hay gente Que se reúnen En el baño Porque no tienen Otra opción Están huyendo En el trabajo Están un poco Ansiosos Y se meten En el baño Dios mío Perdóname Que estoy en el baño Pero padre Mira Pero cuando tú Estás en tu casa Acostúmbrate A reunirte Con él En tu morada Por eso es que Él nos manda De cierta manera Directa o indirectamente A que oremos A que oremos Antes de acostarnos Para que Él vele Nuestro sueño Para que Él vele Nuestro descanso Para que Él nos traiga Salida Para que Él nos fortalezca Para que Esa reunión Sea de esplendor Y tú Sabes Cuál es la bendición De esta reunión Santo Dios De mi alma Que lo que Tú estés Hablando Con él En lo secreto Dios mío En su momento Usted lo va a ver En público Esa conexión Que había Ese despertar Ese sentir Esa presencia Esa gloria Dios la va a manifestar Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo A su nombre Gloria Así que En esta gloriosa Noche Amado Vamos a orar Y vamos a convertir Nuestro aposento En un lugar De reunión Nuestro aposento Es sagrado No todo el mundo Puede entrar En tu aposento O sea No todo el mundo Puede entrar En tu lugar De reunión No todo el mundo Puede meterse El cuarto Donde tú Hablas con Dios Aleluya Sentimos su presencia En esta noche En el lugar Donde te reúnes Con Dios No puedes hacer Otras cosas Que Dios le agrada La reunión Tiene que ser Fuerte La reunión Tiene que ser Evidenciada Porque ahí Es que Dios Va a trabajar A tu favor Aleluya En el lugar De reunión En el lugar Usted no puede ver Cualquier película Ahí metía Películas de esas Que son baratas Por ahí Que no sirven Para nada Que son baratas De sexo De cuanta basura Existe Ese es el lugar De reunión Ese es el lugar Donde el Señor Quiere reunirse Contigo Donde quiere hablar Tratar contigo Mi armador Al Señor Aleluya Esto es serio Hermano Esto que estamos Hablando aquí Es serio Y vengo diciendo Esto Y esto va a estar Grabado Porque vienen Momentos Otra vez Críticos Si usted Y yo No nos Aferramos A Dios La única Diferencia Es que viene Un momento Crítico Por la iglesia Va a haber Un desarrollo Del poder De Dios Y podremos Contarrestar Y podremos Hacer fuerza Pero no Baje la guardia Mi hermano Que esto No se ha acabado Los boxeadores Peligrosos Son los que Vienen con Un segundo aire Cuantos Alaban Al Señor A su nombre Damos Toda La gloria Así que Mañana Mañana Todo el que Yo sé que mañana Es miércoles Todo el que pueda Levantarse en ayuno Presentarse en ayuno Vamos a estar Orando por estos Hermanos Que están enfermos Por estos hermanos Que están en cama Por estos hermanos Que ya no le dan Algunos de ellos Esperanza de vida Como el hermano Manuel Que pusieron Que ya su cuerpo Estaba débil Para eso Vamos a levantarnos Mañana En ayuno El domingo Y si usted Tiene que salir Para su trabajo Mañana Usted se va Tranquilo Meditando en el Señor Si porque usted Puede meditar en el Señor Ah pero Es que yo estoy Y yo no estoy trabajando Bueno Pero entonces Si usted trabaja Y Entonces Se olvida de Dios En el trabajo No es que usted Tiene que estar saliendo Todo el tiempo Por el baño A conectarse con Dios Aprende a conectarse Con Dios En momentos difíciles Aleluya ¿Cuántos podemos Alabar al Señor A su nombre Gloria Domingo Domingo ¿Qué va a pasar El domingo Volvemos Volvemos Al ayuno Todo el que pueda Si usted tiene que salir Para su culto Usted va a ir Para su culto La iglesia del pastor Y la pastora Yachira Empezaron el retiro Con nosotros El domingo Y sabe que hicieron Se reunieron Todos en el culto En ayuno Eso es lo que Está buscando el Señor Eso es lo que Está buscando el Señor La gloria Es para el Señor Y por eso Es que estamos dando Estas clases de ayuno Para que usted Para que usted pueda Entender Que el ayuno No es pasar hambre El ayuno No es pasar hambre El ayuno Es podernos edificar El ayuno Es poder cambiar La forma de pensar El ayuno Es levantarnos Nuestras fuerzas espirituales El ayuno Es poder atraer La gloria A nuestro nivel espiritual Para que jale Los dones espirituales Y por eso Que usted ve Que hay gente Que salen del ayuno Dios los usa Pero no es porque los usa Porque no es porque Su nivel espiritual subió Y eso hizo un imán A otras promesas Que Dios tiene A su nombre Damos Toda La gloria Eso es lo que produce El ayuno Pero si usted lo ve Como que va a pasar hambre Como que no va a tomar café Lamentablemente Miren hermano Mejor tómese Mejor tómese Y manténgase en comunión Porque si no Ya se le va a bloquear la mente Ya se le va a bloquear la mente O sea Mejor tómese Con calma Tranquilo Amén Y manténgase en comunión Usted no está pecando por eso No se preocupe Nadie le va a juzgar por eso Si bendito es rey de mi alma Pero lo importante Es que usted pueda entender Lo que usted va a desarrollar Y en ese ayuno individual Dios mío Tú sabes lo que es Que en el ayuno individual Bendiga pastora Que en ese ayuno Yo esté hablando con mi Dios Con mi Rey Con mi Señor Y cuando tú menos Te lo imaginas Dios te sorprende El público Dios mío Salen las lágrimas Sale una sonrisa Sales corriendo Porque no Te lo esperaba Ese es nuestro Dios Así obra nuestro Dios Así es Por eso es que es importante Lo que usted va a discutir Con él Es importante La que usted le va a poner Las manos A él Señor aquí estoy Quiero Quiero hablar contigo Quiero abrir mi corazón Señor esto Y aquello Y lo otro Y para aquí Y para allá Y usted empieza a abrirse Señor mira Perdóname Que llevo Un estrés tremendo El estrés No me deja pensar bien El estrés Me está dando dolor De techo Señor estoy ansioso Y usted habla con él Y habla con él Mira este propósito Mira lo que siento Mira esto Mira aquello Empiece con usted En el lugar de reunión Si usted se va a reunir Con una persona Y usted va a decir No esto Si buenos días Yo vengo A reunirme con el señor Bill Clinton El presidente De Estados Unidos Pero vaya a la oficina De Bill Clinton Que sea que está aquí O sea Usted tiene que ser Consciente Amado Usted tiene que ser Consciente Hermano De la importancia De esa Reunión En el aposento Lo voy a dejar ahí Porque Quiero orar Quiero preparar Ambiente para mañana Juntamente con usted Y vuelvo y repito Si usted no se puede Levantarle en ayuno Por aquí Si hay razón No se sienta mal Tranquilo Tranquila Manténgase en comunión Padre Mira Los hermanos Que están ahí Y usted sigue Su cadena de oración Tranquilo Pero mañana Todo el que pueda Desde las 5 de la mañana Propósito Príncipe Nuestra hermana Va camino A hacerse unas pruebas Del cáncer De quistes cancerosos Vamos a orar Por todas las personas Que tengan cáncer O que hayan pasado Por el cáncer Por la gente Que están dando De quimioterapia Vamos a orar Por los enfermos Mañana no voy a orar El individuo Vamos a orar Como oramos el domingo Aquí está la lista Yo la tengo aquí En mi libreta Gloria a Dios Que también Ya tienen sus apuntes Amén Y vamos a estar aquí En el tiempo Y luego Gloria a Dios Usted va a continuar Ese retiro En su casa Aquí lo vamos a presentar Gloria a Dios Usted lo va a continuar Hasta donde Dios Le dirija Amén Ustedes Y ya Miren hermana aquí Hermana Mara Por ahí es que vamos a estar Mañana levantando Este retiro Hermana Mara Ramos Ortega Amén Y por hermano Manuel Y por todas las peticiones Pero mañana Las peticiones Van a ser General hermano Gloria al Señor Amén Así que A las 5 de la mañana Ella va para el hospital Mañana Lleva camino Al hospital Mañana Hacerse ese estudio No es fácil No es fácil Amado No es lo mismo Testificarlo Que vivirlo Así que En esta noche Le damos la gloria Al Señor Le damos la gloria Al Señor Porque Él es bueno Gracias por su Por estar ahí Con nosotros Queremos que usted También descanse Amén Y se fortalezca En la fe del Señor Y acuérdese En su oración Esa reunión En el aposento alto Fuerte Fuerte Para que Dios Se glorifique De manera especial Vamos a orar Vamos a orar Y vamos a pedir Que el Espíritu Santo Nos dé la fuerza Vamos a orar también Por la hermana Elizabeth Contarlo aquí Que también le va a hacer Un estudio Alaba al mamí Al Señor Manuel Manuel Cajida Así que mañana Amado Usted tiene que poner Sus peticiones ahí Si no Seguimos corriendo Amén Mañana vamos a empezar Orando por nosotros mismos Luego por la familia Luego por la comunidad Después A cierto punto Vamos a estar Orando directamente Por la hermana Mara Y hasta donde nos dé el tiempo Y luego de eso Usted continúa Pero el domingo El domingo Si usted no tiene servicio Vamos a hacer El mismo plan de trabajo Dios el Señor Hasta las 9 de la mañana Luego de eso Volvemos de nuevo A las 10 y 30 Hasta terminar El estudio que tengamos Así que Dios te bendiga Dios te guarde Que la paz de risa Sobre su vida De manera especial Entra en tu aposento Cierra la puerta Y tu padre que ve En los secretos Te va a recompensar En público Mi Rey Yo te doy gracia Te doy gloria Te doy honra Te doy honor Te doy alabanza Porque tú eres bueno Porque para siempre Es tu misericordia Porque tú eres real Porque tú eres verdadero Porque tú eres santo Hay un mover De tu presencia De una manera especial Mira mi hermana Mara La ponemos en tus manos Mi Dios eterno Mira que mañana Ya va camino Al hospital Solita Padre mío A enfrentar Una noticia En la cual estamos Pidiéndote Desde ahora Que todo lo que parecía Positivo Se convierte En que ya No Señor Es necesario Cambia Dios mío El diagnóstico De esa prueba En el nombre De Jesús De que ahora mismo Está positiva Señor Que sea negativa En el nombre Del Cristo De la gloria Te presento Manuel Cajilia Gloria al Señor Para siempre Que tú te glorifiques Cajílimo Que tú te glorifiques De manera especial Padre amado En la salud De este caballero Mi Dios Que le dan Un poco tiempo De vida Según los doctores Pero tú eres doctor Por excelencia En el nombre Del Cristo De la gloria Te presentamos Cada enfermo Cada necesitado Cada oprimido En el nombre Del Cristo De la gloria Te presentamos Señor Por nombre Y apellido De todas estas personas Que tú te glorifiques De manera especial Que tú seas Joderando Padre amado Que tú seas Levantando Dios mío Vallado Sobre ellos En el nombre De Jesús De esa vez Te pedimos Dios mío De manera especial Padre amado Por las peticiones A aquel que necesite Un hogar Una casa Dios mío Es el banero Y Señor La compra de su casa Dios mío Bendísela De manera especial En esta hora Padre de la gloria Te la reonemos En tus manos De manera especial Mi Dios Te presentamos A Vivar Y Dios eterno Te presentamos A Nicola A Iriana Señor amado Te presentamos A Enid Mi sobrina Que también está A punto De por ahí En cualquier momento Viene la bebé Dios mío Santo Dios de mi alma Te presento a Marí Señor que está trabajando Ando en el hospital Espíritu Santo Miente tu mano De poder En esta hora Oh gloria Gloria Amado Se siente una presencia De Dios Terrible 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 Mi alma Adora Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos En el poderoso En el poderoso Nombre de Jesús De Nazaret Señor A quien damos Gloria y honra Con los siglos De los siglos A ti El merecedor De toda la danza Dios mío El que está Llorando mañana Dios mío Nos ponemos En tus manos Nos ponemos En tus manos Espíritu Santo Todo el que está Llorando mañana Espíritu de Dios Nos ponemos En tus manos Bendice Dable vueltas Padre amado En el nombre De Jesús Dios mío Los que están El jueves Los que están Llorando el jueves Dios Los ponemos En tus manos En el nombre De Jesús De Nazaret Señor A quien damos Gloria y honra Por los siglos De los siglos Dios mío Representamos Los que están Llorando el jueves Dios mío El viernes Señor El grupo Que esté El viernes También lo ponemos En tus manos Dios Dale la victoria Dale bendición Los que van a estar El sábado Dios mío También lo ponemos En tus manos De manera especial Que Dios Siga Jorrando Señor Y el domingo Todos Dios mío Todos 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 los que podamos Dios mío Aunque salgamos De ahí para los templos Gracias te damos Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Mi amado Me gozo Porque su victoria Es mi victoria Y mi triunfo Es su triunfo Y la mano de Dios Se moverá En favor De su pueblo Así que Dios Te bendiga Dios te guarde Que descanse Que descanse Toma ánimo Cobra fuerza Que la mano de Dios Se mueva a tu favor Y mañana Desde las 5 de la mañana Estaremos aquí orando Todo el que pueda estar En oración Y en ayuno Si usted no puede estar En ayuno Vamos a levantarnos Vamos a bajar la cadena Y vamos a orar Por estos propósitos Dios me los bendiga Dios le guarde Que la paz De reza sobre su vida Hoy Mañana Y siempre Amén Amén